Hola gente, ¿cómo estáis? Pues nada chavales, aquí continuamos en el World Art Online y nada chavales, vamos a entrar a la taberna a ver si conseguimos, a ver si encontramos alguna misión secundaria, dada las circunstancias de que no hemos habido ninguna principal, vamos a buscar secundarias, a aceptar misión secundaria, vale, hay un montón de ellas, ¿puedo coger más de una? Ah, vale, pues vamos a coger todas y vamos a ir a hacer el mayor número que podamos en este capítulo de misiones secundarias y luego venimos aquí otra vez, de vuelta, a ver si las podemos cobrar todas, así que vámonos de vuelta a luchar y a buscar, a buscar esas misiones secundarias, no sé qué ha pasado, ¿eh? 7 es alucinante, cuesta creer que componga canciones tan buenas y fuera la mejor de su clase en el Ni, y es tan guapa, ojalá tuviera la oportunidad de conocerla, anda ya, nunca te admitirá en los Sun Rock, a los que no son de su gremio no les dejan acercarse a ella, si me comportas como sus guardaespaldas se supone que todos ellos son extraordinariamente fuertes. 8 es alucinante, ¿qué? ¿Cómo te las arreglaste? 8 es alucinante, ¿sabes que vino a Japón para una entrevista en la televisión hace una semana? Me enteré antes y pasé horas en frente del estudio hasta que apareció, ¿y puedes creer que me saludó con la mano? ¿Me saludó? ¿Es tan guapa? 8 es tan guapa, tío, ¡qué envidia! Fíjate tú y a mí que me da igual. Kirito, ¿qué pasa? ¿Por qué todos los del pueblo llevan el mismo amuleto? ¿Uno con plumas? ¿Ese no es el accesorio de Puka? Ya sabes, esa raza ligada a la música, pero quienes lo llevan son de todas las razas. Ah, sí, he oído que es un símbolo de lealtad a Sunrock, llevar uno te identifica como fan de Seven. ¿Un fan de Seven? Así que toda esta gente le gusta la música de Seven. Así es, pero en los últimos tiempos los fans de Seven no se han limitado a su personaje virtual, ahora son también fans de la doctora Raibon en la vida real, son sus más verdientes admiradores. Participan en debates académicos y hacen discursos sobre la vida virtual aquí en Halo. Que son extremadamente populares. Vaya, sí que tiene cerebro, talento, además de ser guapa. No me extraña que estén todos locos por ella. Oh no, Kirito, no me digas que tú también te vas a unir a la legión de admiradores. No, simplemente hablaba por hablar. Y dije, lo sé, me estaba metiendo contigo. ¿Estás segura? Vale, pues ya estamos. Los dioses, la diosa joven. Vaya, mira cuánta gente. La diosa joven has ganado un trofeo. ¡Uh! ¡Hala! ¿Qué ha sido eso? Yo que me quería ir a hacer las misiones. Vale, pues aparece la cantante y ese de ahí arriba me parece que luchamos más adelante. O sea, en la carátula del juego. Mira allí. Ah, ahora lo entiendo. Es sobre esa chica de Odud que todo el mundo habla. Hola a todos. ¿Qué tal estáis todos? Soy yo genial. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Guau! Por fin he podido venir a ver esta área nueva de Enalo. Hoy está adorable. He escuchado su última canción. Es fantástica. Ah, sí. He oído que es un símbolo de lealtad a los Charlotte. Llevar uno te identifica como fan de Seven. Idiota, eres demasiado débil. Jamás te admitiría. Sabía que era famosa, pero esto es increíble. Mira a toda esa gente. Es una auténtica estrella atractiva, una cantante fantástica y una verdadera genia. Mete todo ese talento en una única chica y no es de extrañar que tenga tantos fans. Tiene sentido que sea uno de los Kuka. Sí, he oído que no demasiada gente elige esa raza. Esto es más importante, Kirito. Mira. Sí, el tipo que está junto a Seven, le veo. Ese no anda de con bromas. Bueno, sentir su poder me encantaría batirme en duelo con él y ver de qué escapar. Vale, ¿y ahora qué? Entonces esa es Seven, ¿no? Tú también estás aquí, Clay. Me sorprende que ya que solo estabas interesado en mujeres de más edad. Sí, pero ahora que lo pienso Seven es bastante mona. Da igual lo mono que sea. Mira a toda esa gente. Pertenecen todos a su gremio. ¿Cómo se llamaba? Ah, los Sargon. No creo. La mayoría de esta gente parece estar de paso o ser admiradores incondicionales. Los miembros del gremio de Sargon son los de este pequeño círculo de personas que hay alrededor de Seven. Guau, Filia. Sabes un montón sobre estas cosas. Bueno, obtener información es la habilidad más importante para un cazador de tesoros. Kirito, no parece que te sorprenda nada de esto. Puede que haya mirado algo de los Arlos con mi cuenta. Ajá, eso significa que los Arlos son una élite de jugadores expertos. Si no, no te perderías el tiempo con ellos. Chicos, esa chica Seven es muy débil. Parece que sus atributos son mucho más bajos que los de cualquiera de nosotros. ¿En serio? Pero sí he oído que los Arlos solo está formada por lo mejor de lo mejor que hay en Halo. Eso mismo cría yo. Todos los miembros de los Arlos son superpoderosos. Lo que significa que esa chica ha estado dejando todas las peleas a los miembros de su gremio y hacen todo el trabajo. Imagino que si hay jugadores que juegan así a los juegos, penoso. Guau, acabo de verlo. 30 de los mejores jugadores del escalafón de las misiones son miembros de los Sarf Rock. Y el jugador número uno es... Ese. Eugene, tú eres el general de los Salamandras. ¿Y qué pasa con el... ¿Y qué ha pasado? Buena pregunta. Ese tío bueno que Eugene estaba atravesando con la mirada es Sumerhai, el miembro más fuerte de los Arlos. ¿Ese ondina de la katana? Aparentemente Eugene perdió un duelo contra el otro día. ¿El general Eugene? ¿Perder un duelo? Eso es imposible. Aquí tienes otro dato jugoso. Sumeragi es la mano derecha de Seven. El general Eugene y Sumeragi, ¿eh? Me encantaría pelear con cualquiera de ellos. Uno contra uno, sin trampas. ¿Y esta quién es? ¿Y esa del pelo rojo quién es? Pues nada, vamos ahora sí a hacer las misiones que hemos cogido en la cafetería. Antes de continuar, haciendo más misiones principales o haciendo otras cosas del juego, vamos a ir a no hacer nada porque no me las marcan. No vamos a hacer nada porque no me las marcan. ¿En serio no me las marcan? ¿Por qué no me las marcan las misiones? Vale, esto ya no me supone mucho problema matar a esta gente. Vale, yo quiero ver las misiones. Miembros del grupo, mensajes... ¿Cómo puedo ver las misiones aquí? Ah, vale. Espantosa más azul. Vencer a... 30... Vencer a 20 kobolds... Recibir 5... Vale. Vencer 20 hombres lagarto... Vale, perfecto. Pues lo primero que vamos a hacer es ir a vender... A vencer los bichos azules. No sé los que son kobolds ni hombres lagarto. Supongo que las iremos haciendo según vayamos avanzando. ¿Esto serán kobolds? Hombre, lagarto, ¿estos son dragones? Tampoco. No sé exactamente a qué bichos tengo que matar, pero no iba a matar a las bichos azules que estaban por allí. Tenía que matar 30 bichos azules. No creo que me lleve mucho. Una... Dos... Tres... Ostias. Vale, no sé cuántas yo le doy ya. Vamos a reventarla, a los bichos azules. Vale, solo me queda uno en esta zona. Acaba de salir un punto naranja. Voy a ir hacia él, bueno, ya mataré más bichos azules. Vamos a ver ese punto naranja, a ver a dónde nos lleva. Tom, 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 tom. Vale, nos lleva a aquella plataforma. O sea, una mazmorra. O alguna cosa, o tal vez no sea nada. Vamos a averiguarlo. Cuidado esto, me pregunto para qué se utiliza. Sea lo que sea, ahora no funciona. Parece bastante importante. Kirito, ¿viene alguien? Pues vamos a ver. Hombre, mira. Guerreros, jugadores. Amuletos con plumas son los Samrock. También deben estar tratando de descubrir cómo ha llegado el jefe. Y Sumerari está con ellos. Hola, sois miembros de los Samrock, ¿verdad? El gremio que dirige Seven. Exacto, ¿eres otro fan de Seven? Sí, estoy al tanto de su investigación. Su trabajo va a cambiar nuestro modo de ver, internet y la VR y la RV. Bien dicho, creo que me vas a caer bien. Me gustaría cuántos más amigos se tienen en algo más divertido es. Si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. Haré lo que pueda. En serio, entonces, si no te importa, me gustaría preguntarte una cosa. Hemos estado intentando descubrir cómo hacer que funcione este mecanismo. ¿Alguna idea? Sí, hay una exclusividad de ruinas cerca de aquí. El artesano que trabajaba con este mecanismo solía vivir allí. Muchísimas gracias, eso es muy útil. Oye, haz de prisa, ya sabes lo que pasa si haces esperar a Sumerari. ¡Ya voy! ¡Hasta luego, chicos! ¡Hasta luego! Bueno, tenemos una buena pista sobre este puzzle. ¿Echamos un vistazo a esas ruinas, Yui? ¿Sabes dónde están? Sí, están un poco al este de aquí. Vale, pues vámonos hacia allí. Vamos hacia las ruinas. Que supongo que serán estas. Vamos a matar a estos lagartos. ¿A dónde ibas? ¿Por la espalda? Me gusta que me ataques por la espalda, eh. Vamos a curarnos antes de entrar. Vale, vamos para adentro. A ver qué nos encontramos en esta mazmorra. Vale, estamos dentro. Vamos a ir... Vamos a dar unas vueltas por aquí, investigar un poco. Aunque no parece que haya nada interesante. Un cofre, vamos a ver qué hay en el cofre. Obtienes daga. Vale, tengo que ir luego para que me la hagan visible en la armería. No ha salido nada. Examinamos la puerta. Seguramente haya que hacer algo para abrirla. ¡Qué manía de cerrar las puertas! Tendremos que encontrar una llave. ¡Hola, Kirito! Así que también habéis encontrado estas ruinas. Por el modo en el que habéis estado rascando la cabeza por cara de bobos, creo que aún no habéis descubierto cómo abrirla. ¿Lein, sabes cómo abrir esta puerta? ¿Con quién te crees que estás hablando? Por supuesto, se abre con la llave. Probablemente. Ah, mira, pues ya está abierta. No hemos tenido que hacer nada raro. Vale, he dicho a todos estos bichos. Tampoco me va a suponer. Gran cosa, así que... Vamos a reventarles. A ver qué hay en este cofre. Han sostenido una porcentrativa concentrada. Concentrada. Nos han aumentado las porcentrativas. Eso quiere decir que a partir de ahora seguramente nos vayamos encontrando monstruos más fuertes. Vale, a ver qué hay en este cofre. Obtienes una pirita y no sé lo que es. Y encontramos dos soldados con dos espadas y una... Y estas estatuas no nos dejan avanzar. Tendremos que quitarlas de en medio. Normalmente suele haber una palanca o un interruptor para mover un objeto de este tipo. Estas ruinas son bastante complejas. Fuera cual fuera el uso que se les daba, debería ser importante. Vale, pues vamos a investigar un poco por los alrededores. Obtienes una espada a dos manos y ya averiguaremos cómo narices se... No sé qué he hecho. Vale, se ha abierto aquella puerta, pero primero quiero avanzar por aquí a ver qué hay. Pero si no gasto el mana, mejor va a ser para mí. Uy, sí, se ha marchado justo, eh. Se ha marchado en el momento oculto. Vale, vamos allí a ver qué hay. Esa puerta está cerrada. Seguramente haya que hacer algo con esta estatua. Vale, vámonos a la puerta que se ha abierto. En la habitación anterior a ver qué narices podemos hacer allí. Para poder seguir avanzando. Chachan, chachan, chachan. Lo siento, gola, pero tengo que seguir avanzando. Vale, aquí hay palancas, por lo que veo. Vamos a ver un poco. Oh, hay muchas palancas. Supongo que cada palanca se deberá para una cosa. Ha aparecido un monstruo. Eh, que aparezcan más. Ha aparecido un monstruo. Me da igual cómo se parecen 80 monstruos. Oye su sonido de la puerta. Has encontrado un cofre del tesoro. La puerta se cierra. Vale, quédate en el medio, babosa. La estatua se mueve. Ha aparecido un monstruo. Vale, vamos a matar a los monstruos y vemos que... Y vamos a averiguar qué es lo que hemos hecho. Fuera de esta habitación. Mientras hagan babosas azules, que son bastante débiles, no hay ningún problema. Vale, pues esto está. Vámonos a ver qué hemos abierto o qué hemos hecho. La estatua se mueve, vale. Pero antes de avanzar por esas otras estatuas, quiero ver si aquí hemos hecho algo. Que parece que no. Parece que aquí no hemos conseguido abrir esa puerta. Vale, vámonos. Vámonos a la puerta que hemos abierto de las estatuas. Vale, a ver qué hay aquí. Un cofre, a ver. Que abran este cofre y obtienen la llave de poder por uno. Hemos obtenido una llave de poder por uno. Lo que está claro es que hay que hacer algo en esta puerta. Me pregunto si podría abrirla con la llave que hemos cogido o si tendremos que hacer otra cosa. Lo cual averiguaremos. ¿Has usado llave de poder? Pues no, ya está abierta. Creo que acabamos de encontrar al jefe. Lucha, pues vamos a luchar contra el jefe. A ver qué tal se nos da. A por él. Esa es la actitud. Vamos a machacarle. Vale, pues vamos a ver cómo se nos da el jefe. Es un cochino jabalí el jefe. Rosa, un cochino jabalí rosa. Vale, vamos al primero. Obviamente vamos al primero a matar... Hostia, ¿qué me está lanzando? Me lanza espadas. Vamos a matar primero a los pequeños. Si me deja el dicho, deja de lanzarme cosas. Vamos a matar a los pequeños. Y cuanto antes mejor. Vale, podemos atacar. Hostia, es que nos tiran hachas todos los cabrones. Nos atacan desde lejos. Vale, uno menos. ¡Vamos a por el siguiente! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Me van a atacar otra vez. Vale, vamos a curarnos. No me dejan curarme. ¡Déjame curarme! ¡Ah! ¿Qué me han hecho? Algo me han hecho. Algo me han hecho. Algo me han hecho. Algo me han hecho, pero no sé el qué. Algo me han hecho, pero no sé el qué. Vale, que no se recarga mi maná. Lo cual es un problema. Para curarme. ¡Vamos, muere, puto bicho! Vale, solo queda... Vale. Envenenamiento, no sé si servirá. Pero vamos a utilizar una. Aunque... Aunque yo creo que no es veneno. Vamos allá a matar al primero, este idiota. Vale, ya me he curado. Te vas a cagar ahora. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, pilla! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí, haremos logelado! ¡Ahora sí, ya casi lo tenemos, no lo queríamos! Vamos, pilla, monstruo Yo pensaba que me había cubierto Y va a ser que no, ¿eh? Vale, recargamos vida Recargamos vida Recargamos vida y nos vamos a por él Buah, qué hostia me ha pegado Mierda, ya ha huido Mierda, mierda Cuánta vida tiene este bicho, muérete Vale, ya estoy cansado, vamos, aguanta Vamos, Kirito Vale, pues ya le hemos vencido al jefe Y ya está, nos ha costado un poco Bueno, siempre nos cuesta un poco los jefes Pero ya está vencido, enhorabuena No era tan fácil Enhorabuena, pues nada, chavales Espero que os haya gustado Acabamos de vencer al jefe Nos han abierto a ver qué es lo que nos entrega ese cofre Pero eso ya lo dejaremos para el capítulo Para el próximo capítulo Así que nada, chavales Si os ha gustado, hazle a like Suscribiros al canal si no lo estáis Y ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis mi canal principal Mi canal secundario Mi Facebook, mi Twitter y mi Instagram Y nada, chavales Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós